Buenos días a todos, estaré uno día y tan docente y qué bueno iniciar temprano con los comentarios. Esta, iniciaré con el tema de la ley de gestión de desechos sólidos. Y en alguno de los puntos que Julio planteó, comparto su criterio, en otro no. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, debe jugar un papel trascendental e incluso suplir las debilidades de las gestiones municipales. Porque los municipios en el país, la mayoría de los municipios, carecen de estructura para identificar y para aplicar las responsabilidades propias de los municipios. Es decir, los municipios no tienen, aquí se han convertido prácticamente, en agencias de empleos locales. Los pocos recursos que reciben, pues lo distribuyen entre una serie de personas, se convierten en agencias de ayudas. Y como el Estado no cumple a nivel general con la parte de la descentralización, como se compromete en la ley, pues esto se ha justificado así. E incluso los propios organismos de control, como son Contraloría y la propia Cámara de Cuenta, carecen de los medios para fiscalizar de manera efectiva a los municipios, sobre todo aquellos de comunidades pequeñas. Algunos tienen una práctica de gestión transparente, sobre todo de los lugares más grandes, digamos Distrito Nacional, entre otros, que tienen políticas de llevar a concurso su proyecto y tienen un poquito mayor de disposición, porque tienen posibilidad de cobrar al vitrio, tanto y cobrar recuidas de basura a los municipios, pero hay otros lugares en los que eso no es posible. Sin embargo, nosotros estamos prácticamente en un SOS ambiental. Señores, aquí no hay un río, un arroyo que no esté totalmente contaminado. Y si evaluamos lo que la ley plantea, sin una política drástica, drástica, que yo creo que debía incluso involucrar, debía incluso involucrar el ejército de la República Dominicana, debía involucrar los cuerpos armados del país, eso no es posible ponerle control. Porque, ¿cuál es el problema? Que dejamos que esto se nos vaya de la mano, mandamos a la muchachita para la calle a discotequear desde las 7 de la noche y llega a las 3 de la mañana, y a esa muchacha no hay quien la ponga en control. Aquí ver funda cayendo de los autos en las calles, lujosos y de concho, es lo normal. Cualquiera trae una carreta y la pone en el medio a transitar por cualquiera de las avenidas, de las diferentes vías, sin que nadie le ponga control. Sin que nadie le ponga control. Entonces, el padrefamilismo es una excusa para la violación de la ley en cuanto al tema de los venduteros informales, y la tiradera de basura que nos pone nuestras falencias en evidencia frente a todo, es un elemento en el que todos hemos aportado nuestro grano de arena en insensatez y responsabilidad. Muchas veces, cuando nos toca determinar cómo vamos a aplicar la ley, entonces es el caso del agente de DGC, y el señor que nos llamó, que le advertía que él había cometido una infracción de tránsito sin él haberla cometido, es decir, que tenemos realmente serio problema. Otra de las debilidades que exhibe esa ley es el tema de los costes, los costos de los procesos. Señores, yo pienso que sería un error de cualquier ley establecer costos monetarios por los procesos, porque los procesos tienen su costo previamente establecido a partir del mercado. Incluso usted escucha mucha gente aquí diciendo, no, bueno, gestionar un kilo de basura en Nueva York o en tal sitio, cuesta tanto. Nueva York tiene unas condiciones de mercado, y nosotros tenemos otras. Aquí, gracias al desorden migratorio, la mano de obra no calificada es gratis, prácticamente. Aquí hay gente que trabaja por la comida, por las tres comidas, pero también hay quienes trabajan por una. Y pronto habrá quien trabaje por media, o por una interdiario, porque no hay control. Esto está abierto para que llegue tú el que le dé la gana, en este desorden. Entonces, eso abarata el costo de la gente que se utiliza para este tipo de servicios. Tenemos uno de los salarios más deprimidos de toda la región. De toda la región. Es decir, exceptuando, yo creo que después del de Haití, el salario de la actividad no calificada, el más barato, es el nuestro. Por eso, aunque crecemos, la gente se está yendo para Puerto Rico, que está quebrado y descrece cada año. Entonces, ese es un factor que debe tomarse en cuenta a la hora de establecer cuánto nos cuesta gestionar esto. Pero, si vamos a aprobar una ley tan fantástica como inaplicable, lo ideal es que dejemos eso así, que dejemos el desorden que siga. Porque cuando toquemos fondo, entonces algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. Y estamos próximos a tocar fondo. Vimos ahora con la sequía, la falencia que tenemos. Pero aunque llueva, señores, los que tenemos 50 años o más en este país, nos damos cuenta de la cantidad de ríos y arroyos que se han secado. La cantidad de ríos y arroyos que se han secado. Entonces, hay cosas que no se pueden dejar a las salas capitulares. Que deben estar en el... Lo debe gestionar el gobierno central. Porque el manejo de los desechos sólidos y de las aguas negras en este país es un tema de seguridad nacional. El manejo y la protección de los bosques es un tema de seguridad nacional. Es un tema de seguridad. Es un tema que va a atentar contra el agua, contra la salud de las personas en este país. Entonces, si no manejamos esto de manera apropiada en una isla que no es que vive demasiado gente. Porque si usted mide, por ejemplo, el tamaño de Taiwán con el tamaño de la isla de Santo Domingo, ellos tienen mucho mayor población que nosotros. Es como gestionamos la población. Tenemos en la parte oeste un desorden, un estado fallido totalmente, que Naciones Unidas lo tomó por 14 años con el objeto de estabilizarlo. Y lo dejó más inestable que como lo encontró. Y de este lado, el país pivote que recibe todo el desorden de todo el que le da la gana. Todavía no tenemos el dato de los 268 reos peligrosos que escaparon con la protesta de Haití. Y no se sabe si esa gente anda aquí en la República Dominicana. Usted le pregunta a las autoridades dominicanas. Ni han recibido un listado por parte del gobierno haitiano. Pero tampoco tenemos datos de quiénes son esas personas. Ni tenemos control en la frontera para nosotros manejar esto. Esto es sobre el tema de una ley que es básica y que es de seguridad nacional. Yo creo que la gente, incluso debía haber mayor discusión. Esa ley, quien la estaba motorizando en el Congreso, que es el diputado por San Juan de la Maguana, David Herrera. Hablé con él en varias oportunidades para ver si venía al programa. Pero, y que la pudiera mover, pero yo creo que los puntos que Julio... David Herrera, Mercedes... Sí, sí. Es decir, era una comisión de diputados. Hay tres diputados. Así es, que tuvieron... Pero, es bueno no tomar, por ejemplo, un copy-paste de otras leyes en otros países que tienen características distintas a las de la República Dominicana. Se necesitan técnicos locales que hayan estudiado una posible solución al desafío que tenemos, que es grande, señores. De verdad, que yo, que acostumbro a ir a Higüey por diferentes razones. Tengo amigos, voy también a la... a la actividad de la Alta Gracia. Generalmente voy de antes porque mi familia va a esas actividades. Cuando vi el río ahora de Higüey, me resultó... Yo llegué llorando prácticamente aquí porque es un río que antes se veía limpio y ahora lo que usted ve ahí es prácticamente como si fuera una cloaca lleno de... de... de vasofón, de basura de plástico que al final no daña y perjudica a todos, a la gente que lo está tirando ahí, que es de esos desperdicios, a la... a todos en este país. Necesitamos tener una política distinta. Y brevemente como última parte yo quiero pedirle sobre todo a los jóvenes que le den seguimiento a un evento que se está realizando en Alemania, se llama... es la Feria Industrial de Hanover. Esta feria ahí presentan, se produce eh... es bienal, es decir, bienal, eh... ahí presentan varios en... los avances de la industria a nivel global y ahora lo que se está presentando es la industria 4.0, es decir, incluso promoviendo el 5G que es uno de los elementos que tiene enfrentado actualmente a la industria tecnológica norteamericana con la industria china. ¿Por qué le digo que miren esto? Porque nosotros durante una década nos han... eh... en las décadas pasadas vamos a decir prácticamente de... de... a principios del año 2000 se nos está eh... convenciendo se nos ha tratado de convencer de que estamos viviendo una época postindustrial. Señores, todos los bienes y los servicios incluso que utilizamos son el resultado de los avances de la industria. Este país tiene que fundamentar su desarrollo en las industrias que le... pueden producir capacidad de competencia. Por ejemplo, la agroindustria. Nosotros podemos ser competitivos en el desarrollo de proyectos agroindustriales y podemos ser eh... competitivos en otro tipo de proyectos también, de proyectos industriales, sobre todo en la industria farmacéutica y la política de especializar algunos de nuestros eh... convertirlos en politécnicos que puedan preparar a los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. Porque... ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes abandonan los liceos y no quieren terminar el bachillerato? Porque ellos invierten 12 años de su vida, sobre todo jóvenes que entran un poquito tarde porque no tienen el seguimiento de un padre o de una madre que lo lleve temprano a la escuela y cuando ya tienen 18 y 19 años que ellos necesitan producir para comprar lo que necesitan es... Pasamos 12 o 13 años en la escuela y no tenemos capacidad para hacer nada. No aprendí nada que me sea útil. Entonces, esta feria enfoca mucho sobre eh... la técnica de desarrollar competencias que puedan ayudar a ser de estos jóvenes entes productivos que puedan generar bienestar y producir para algo a veces por ejemplo motivamos el tema del ejemplo del ITLA que yo estoy de acuerdo con que debía expandirse y apoyarse incluso establecerse otro en el país ah no porque el ITLA emplea a todos los graduandos el ITLA gradúa anualmente menos de mil personas la UAS gradúa anualmente 30 mil o 40 mil entonces es normal que si el ITLA graduó 700 esos 700 tengan empleo los 40 mil de la UAS el mercado no está produciendo empleo capacidad para emplearlo a todos y si usted le mete a lo de la UAS aquí se están graduando cerca a nivel de superior cerca de 350 mil personas anuales jóvenes muchos de los cuales no encuentran mercado porque el mercado laboral no está en capacidad de absorberlo no es porque esas universidades no estén haciendo su papel y porque no sea importante graduarse es decir graduarse siempre será más importante y siempre le va a dar una posibilidad que no se la da si usted no se prepara bueno señores en el día de hoy aquí Gracias por ver el video